Hace tiempo me pregunto si esperas más de mi que el propio sonido a mi guitarra Preguntándome si soy tan solo un perdedor en el sonrano negro de la muerte Aprendí bien así, estampando alcohol y camarines Sonando un vidrio bien fiebre en el virus de los sacrificadores Yo aprendí bien así, cantando demonios en un sofá repleto de agujas Y también descubrí el estado ideal, dos mil universos de basura Que quedan en esta galaxia, en estado de coma permanente El corazón no voy despacio y poniendo mis ines en mi tierra No, 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 no Gracias por ver el video.